Y lo vamos comentando. Sánchez Quibra, España, en tres meses. Bueno, vamos a describir, para toda la gente que nos está viendo, las necesidades de financiación que han surgido, es decir, las emisiones de deuda que necesita España, porque si no, literalmente no vamos a llegar a fin de año. Para pagar las carreteras, la sanidad, la educación, etc., necesitamos dinero. Esta gente se ha cargado la economía, necesitamos emitir montañas de deuda. Bueno, voy a repasar rápidamente las cifras. Antes, antes de conseguir evaluar los efectos del COVID-19 del coronavirus, nuestras necesidades rondaban los 200.000 millones de euros. Se habló con el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo dijo, de los 200.000 millones, estamos dispuestos a quedarnos 130.000 millones. Es decir, eso ya es una ayuda. Cada uno que lo llame como quiera, rescate, no rescate, cada uno que utilice el término que quiera, en ayuda creo que vamos a estar todos de acuerdo. De 200.000, 130.000 estaba dispuesto a quedarse el BCE. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que en cuanto se han enviado los documentos a Bruselas, lo primero que se ha visto es que han aparecido 110.000 millones de euros más de necesidades de financiación. Para que la gente se haga una idea, en un año muy, muy, muy potente de recaudación, por el IRPF de un año, se pueden recaudar 80.000, 85.000 millones. En un año malo, pues nos vamos a unos 60 y pico mil, 70.000. Es decir, lo que nos falta 110.000 se parece prácticamente a dos años enteros de pago del IRPF. ¿De dónde nos sacamos eso? Pues yo no lo sé. Pero bueno, 110.000. Si sumamos todo, 310.000. Lorenzo, esto nos aboca a un rescate porque estamos hablando de que como poco, como poco, no sabríamos en estos momentos cómo financiar unos 180.000 millones de euros. Como poquísimo, como poquísimo. Bueno, vamos a ver.